Ah, no, no es cierto. Simplemente tóquense, explórense, acuéstense al lado de su novia, de su novio, acarícienla, acaríciense, díganle a su pareja, oye, hazme un masaje de testículos, de huevitos, ¿no? Que se los empiece a lamber, que los empiece a tocar suavemente, tranquilo. Esto va a aumentar la producción de testosterona y hará que tengan una erección mayor, que se recuperen más rápido. Yo sé que les ha pasado muchas veces que tienen sexo de repente, se vienen y quieren seguirle, pero duele. Pues van mal. Entonces, ok, ya te viniste, ni pedo. Pero todos saben que el hombre, ya la segunda, va a durar un poquito más, ¿no? Ya se pierde un poquito la sensibilidad y puedes durar un poquito más, complacer más a tu pareja. Pero mientras tanto, tóquense, jueguen, diviértanse, háganse cariñitos. Desde San Juan de Pasto, Colombia. ¡Parsero! ¡Qué chido que nos estén escuchando desde Colombia! Un saludote a todas las colombianas y a los colombianos. Este, yo en lo particular, yo tengo un fetiche con las colombianas. Digo, si puedes ahí presentarme una colombiana. Yo te presento muchas chilangas y cuando vengas al DF, pues bienvenido. Aquí tienes una variedad de antros en los cuales yo te puedo meter y podemos estar ahí bailando, ligando y practicando. Más que nada, practicando todo lo que se habla en estos programas. Chicos, chicos, no me hablen por Whatsapp, porfis. Se los arreglo. Mejor, migrense para el chat. Migrense al chat de Spraker o de la página de www.prayeradio.com. Y, bueno, este consejo es muy importante. El consentirse a uno mismo es muy importante y les voy a dar otro ejercicio que les va a ayudar muchísimo. Tocarse va a perder como la reacción, pero este otro consejo les va a ayudar muchísimo más. Es que es difícil de explicar, ¿saben? Tomarse sus testículos y su pene al mismo tiempo, una vez ya que esté erecto, y ponerlos entre el pulgar y el dedo índice. Es decir, como si abarcara su mano, tanto sus testículos como el pene. Van a empezar, ustedes lo van a jalar. Obviamente no se lo jalen así para desprenderlo, o sea, jalenlo al nivel que ustedes vayan sintiendo rico. Y ustedes háganse para atrás. Saquen la pelvis mientras jalan. Después lo van a hacer hacia arriba, con ligeros jaloncitos. Después hacia abajo, hacia un lado izquierdo, hacia el lado derecho. Y eso lo van a repetir más o menos unas 20 veces. ¿En qué les va a decir? Bueno, bueno, es muy importante, o sea, no de una vez de jalón hagan 20 veces, se pueden lastimar. Empiecen más o menos por unas 9. De hecho, en el artículo donde lo chequé, es de 9 a 18 veces. Cuando tú ya digas, ya, ya me estás lastimando, ahí párale. ¿En qué les va a servir, chicos? El ligamento del pene hará que pueda salir un poquito más. Al mismo tiempo están masajeando los testículos y están produciendo más testosterona. Y realmente sí les va a agrandar el pene. No les va a agrandar así de, ah, huevo, ya tengo 25 centímetros. Pero sí les va a agrandar unos 3, 2 centímetros más a la larga, claro. Otro de los consejos que se me hicieron así padrísimos es... Ojalá las chicas no nos estén escuchando, sino ya vamos a estar quemadísimos por siempre. Pero lo hacemos por ustedes, niñas. También, pues, por los chavos, ¿no? Para la gente de la comunidad LGBTT. Para la gente gay, pues, les va a servir mucho. ¿Qué vamos a necesitar? Ingredientes. Vamos a necesitar exactamente arena, un vaso y un condón. Arena de la más suavecita que puedan encontrar, de recomendación. Muy finita. No vayan acá a comprar a serrín, por favor. Nada más así, pura arena muy finita. Van a llenar un trastecito, más o menos, de unos... Lo que les mida, ¿no? O sea, realmente nada más lo vamos a insertar unos... La parte del glande. Un envase, un vaso, este... Se me ocurre, no sé, una mamila, ¿no? La llenan de harina. Ah, también funciona con harina, tipo maicena, cosas así. Pero es mejor con la arena, les va a funcionar más. Se ponen el condón, tienen una erección. Y van a intentar penetrar la arena con su pene. ¿Esto en qué les va a ayudar? Pues, va a fortalecer los músculos del pene. Entonces, esto lo van a tener que repetir más o menos unas 10 veces al día. Si en algún momento les llega a lastimar, algo por el estilo, mejor bájenle un poquito más. Cada vez vayanle bajando, no sé, igual. Hagan unas 4 metiditas. La meten, la sacan, la meten, la sacan. Y así posteriormente, pues vaya, van a conseguir mejores avances en su pene. Vaya. Otra de las cosas que es muy importante aclarar, hacer pesas con tu pene. Es muy divertido. Es algo que te va a ayudar para tener los músculos siempre fuertes. Es decir, tener tu pene duro. Hay gente que... Bueno, la neta, o sea, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Ya después de unas... Si tienes sexo diario, al cuarto día, te apuesto que ya no se te va a erectar de la misma manera. Igual y sí va a crecer, pero no va a estar igual de duro. Esto les va a funcionar. Las pesas es importante tener mucho cuidado, chicos. O sea, estamos jugando con el pene realmente. Con un listoncito se van a amarrar un tabique. Ah, no, 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 no se crea, nadie lo vaya a hacer. Se pueden lastimar. Algo, algo, no sé, algo que pese más o menos lo que pesa su celular. Un poquito más. Cuando el pene está erecto, van a amarrar, ya sea un listón, un estambre, algo, en la punta de su pene, en donde empieza el glande y termina la parte troncosa. Ahí lo amarran, para que no se les vaya a caer. Ya que está erecto, van a dejarlo caer lo más que puedan. Y antes de que caiga, lo tienen que subir. Ustedes saben cómo mover su pene. Yo creo que toda la gente sabe cómo fortalecerlo. Y esto lo pueden hacer una, dos, tres, cuatro, cinco veces, diez veces, los que ustedes aguanten. Así que van a hacer la repetición. Ya después le cargan más el pesito, cada vez van a tener más peso. Y obviamente el pene es músculo, chicos. Así como crecen los brazos, así como crece cualquier tipo de músculo, el pene también va a crecer y se va a poner más duro. Chicos, ya les estoy dando así un montón de tips. Espero que tomen nota. Ahora, ya he contado el otro, el de, para aguantar más, el tener el músculo, no recuerdo el nombre del músculo, pero es el que detiene la pipí. Cuando ustedes están haciendo pipí, simplemente pueden caminar pasito a pasito, o sea, eso, necesito. Y de repente, mientras van orinando, caminando, detienen la orina. Pum. Posteriormente, otra vez, ya que se aguantaron, vuelven a soltar la orina y siguen caminando. Y así, hasta que ya no tengan mi piso. Esto se recomienda hacer cuando te estás bañando, cuando estás en el baño, estás a punto de bañarte, porque obviamente vas a estar orinando todo el piso, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar muchísimo para aguantar más, para cuando estén a punto de llegar a una eyaculación y digan, no, tengo que aguantar. Ustedes aprietan y dicen, ¿sabes qué? No me voy a venir. Igual y no van a seguir con la fricción, se detienen adentro de la vagina del ano y ya, se aguantan tantito y pueden seguir continuando. Estos son los tips que utilizan la mayoría de actrices, de actores porno para durar y en cuanto el director les dice, ¿sabes qué? Ya vente, ellos pueden venirse. Amigos, amigas, posteriormente, después de esta rolita, vamos a hablar un poquito de las mujeres, cómo satisfacer, o sea, ya hablamos de cómo vamos a satisfacer nosotros como hombres a las mujeres. Ahora, ¿cómo nos pueden satisfacer las mujeres? Entonces, dile a tu novia, a tu amiga, oye, vi en el radio cómo tú puedes apretarle el pene ya que está adentro a tu novio, hacelo un masaje interno, ¿no? Chicos, ahorita volvemos, nos vamos entonces a una rola, ya saben, por DJ Mix Jagger, quien quiera contratarme, algo así, una fiestita, pues ya, ahí vemos, igual ya está, gratis tocamos. Excepto a Ernesto, porque él es de Colombia, pero si no, con muchísimo gusto y bueno, ¿qué les parece una rolita acá un poquito sexosa? Se llama Poencima. No, no, me gusta más esta canción, está como que en top, en hit. Y bueno, vámonos y ahorita volvemos con trucos para las niñas. ¡Suscríbete! 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 Se pone caliente 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 ALE-DON-DALLE, PA-QUE-SE MUEVA LA-DALLE ALE-DON-DALLE, PA-QUE-SE MUEVA LA-DALLE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!